Mañana se va a conocer la sentencia en el juicio por el secuestro y la desaparición del gobernador de Salta, Mario Ragone, durante la última dictadura. Un 11 de marzo de 1976, cuando la provincia estaba intervenida, Miguel Ragone fue secuestrado por un grupo de entre 7 y 12 hombres jóvenes, fuertemente armados, que se desplazaron por la ciudad sin ser interceptados, cuando salía de un almacén a tres cuadras de su domicilio. Eran las 8 y 30 de un día lluvioso. Su cuerpo nunca apareció, convirtiéndose en el único ex gobernador desaparecido de la República Argentina. Era amenazado Ragone desde el momento que le intervinieron la provincia y restituyeron a Joaquín Gil en la Jefatura de Seguridad, porque Joaquín Gil era el que manejaba todo lo que hace a los allanamientos, a las detenciones, toda esa época. Ragone lo había sacado de la policía y los reintegraron y él es el que hacía todos los operativos. Y él es el que me hacía en la casa personalmente. Después de 35 años de espera, la sociedad salteña aguarda expectante la lectura de la sentencia, en la cual se piden al menos cuatro reclusiones perpetradas.